Durante el segundo curso, que se inicia el 7 de agosto, veremos la modificación, renegociación y reequilibrio de los contratos. Expondremos cómo actuar ante la materialización de un riesgo, las renegociaciones y los reequilibrios y analizaremos cómo gestionar las modificaciones de los contratos, donde aprenderemos a valorar los efectos que pueden producir y las compensaciones y los cambios contractuales que implican. El tercero y último curso será impartido desde el 4 de septiembre y veremos el incumplimiento, secuestro y terminación anticipada de contratos. Se expondrá cómo realizar un adecuado seguimiento y cuándo y cómo actuar en función de los incumplimientos que se puedan producir a través de penalizaciones y multas. Y se analizará el secuestro del contrato y la terminación anticipada del mismo. Cada curso consta de sólo dos módulos que equivalen a 16 horas de estudio y que duran entre dos o tres semanas. Los cursos son libres, gratuitos y están abiertos para todo el mundo. ¡Inscríbete ya!